Bien, nos encontramos aquí con Alejandro Mejía. Alejandro, pues una temporada más, cuéntame, pues estás ahora en un equipo en reconstrucción. ¿Cómo ha sido esa reestructuración para ti? Bien, bien, gracias a Dios. Hay muchos muchachos jóvenes en el equipo, pero todo con mi intención de mejorar y ganar. Y estoy aquí tratando de aportar lo que yo pueda, gracias a Dios. También seguí aprendiendo para seguir mejorando. Ahora, pues Alejandro, hemos visto que estás compartiendo con muchos jóvenes. ¿Cómo ha sido el compartir tu experiencia desde Dominicana hasta Asia y ahora en México? Bien, bien. Hay muchos jóvenes, como te dije, pero con deseo de aprender que eso es lo mejor, ¿entiendes? Y mientras lo mantenemos así, todo el mundo con la intención de hacer un buen trabajo, creo que nosotros vamos a tener los mejores resultados. Ahora, es muy pronto para hablar de la Liga Dominicana, pero también los toros están con esa reestructuración. Regresa Lino Rivera. ¿Cómo tienes tú esa proyección para esta siguiente temporada? La verdad, muy entusiasmado, muy entusiasmado por lo que viene, porque creo que al tener una nueva reestructuración, creo que nos vamos a levantar de donde hemos estado los últimos años. Y creo que es de bienestar para todos los que estamos ahí. Ahora, bueno, tener de nuevo a Lino Rivera, ahora con diferentes compañeros, en este caso, por ahí a Neurita Bares. ¿Cómo va a ser también esa expectativa que tú tienes con los toros? Bien, bien, porque ya me tocó en el pasado Lino, y la verdad que tremendo trato, tremendo manager, igual que la nueva gerencia también, la cual fue que me adquirió para los toros. O sea, tremendo trato, y nos sentimos cómodos con ellos. La vez que nos tocó, realmente esperamos que siga siendo así, que sea de fruto también como para los nuevos jugadores que han llegado, que se puedan adaptar a los toros, a lo que siempre hemos sido, es un equipo campeón. Ahora, finalmente, ¿estás listo para armar un torolío? Claro que sí, al 100%. Gracias. Gracias.